Según la Asociación Colombiana de Ginecología y Urología, el 50% de las mujeres pueden sufrir incontinencia urinaria en algún momento de su vida. Tener hábitos saludables y hacer ejercicios pélvicos puede prevenir la enfermedad. Condiciones como el embarazo, los partos y la menopausia son factores que pueden afectar las vías urinarias y músculos del suelo pélvico en las mujeres, lo que causa incontinencia. Hay dos tipos de incontinencia urinaria, la de esfuerzo, al toser, al reír, al saltar, al hacer fuerza. Se produce a veces con el paso del tiempo, con alguna frecuencia en el embarazo y se quita cuando pasa el embarazo, a veces no se quita o a veces se quita y vuelve después. Según la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, la mitad de las mujeres puede sufrir de incontinencia urinaria. Entonces es muy importante prevenir la incontinencia, ¿cómo? Haciendo gimnasia vaginal. También sirve con láseres, con equipos de ondas de choque, otras cosas que sirven para manejar los dos tipos de incontinencia. La incontinencia urinaria es más frecuente después de la menopausia. Según la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, la enfermedad causa un gran impacto en la calidad de vida, además de generar problemas de ánimo y autoestima. ¡Gracias!